En un proceso en donde estamos discutiendo qué va a pasar primero en la nueva constitución y segundo, cuál es el sistema previsional del futuro. Lo más probable es que en esa mirada de es mi plata, ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar. Pero si hay algunos que creen que en la medida de que la ciudadanía crea que es mi plata y no hay sistemas de seguridad social, vamos a salir adelante, me parece que es fútil, no sirve y además es profundamente falso.